Creo que ya no es necesario mencionar que yo casi siempre prefiero utilizar los productos y los servicios de Apple Ya lo he dicho en muchos videos Y hoy les quiero contar como utilizo los servicios de Apple en mi día de día Bien, pues con servicios de Apple me refiero especialmente a iCloud y todo lo que está integrado con iCloud Entonces con eso me refiero a Pages, Numbers, Keynote y ese tipo de cosas Al igual que también me refiero a Apple Music, por ejemplo Muy bien, vamos a tomar por ejemplo un domingo, justo como hoy Primero que nada mi iPhone suena levantándome más o menos a las 9, 8 de la mañana Posteriormente lo que me gusta hacer es poner música en Apple Music Tengo una playlist que se llama Whitney App, creo La pongo, pues me levanto Posteriormente desayuno, a mí no me gusta realmente utilizar el celular mientras que estoy comiendo Y hay uno que me llamaron, que me llamaron desayuno No, estoy comiendo Y pues desayuno, normal El café matutino, como ya lo mencioné, creo que en el video de las entrevistas Pero antes, el café matutino Después de esto, miro redes sociales, miro comentarios A ver qué ha pasado con el mundo, ¿no? Posteriormente veo Twitter o la App News en el iPhone Pues la verdad es que me gusta enterarme de cosas que están pasando en el mundo No necesariamente en el país en donde vivo, en todo el mundo en general A la hora de hacer guiones para los videos de YouTube Utilizo Evernote, que ya sé, no es de Apple Pero también a veces utilizo Pages ¿Por qué utilizo estas dos plataformas? Pues bien, las utilizo porque se sincronizan fácilmente con la nube Entonces, digamos, yo puedo escribir todo en el iPhone Y luego en el iPad lo puedo ver todo exactamente igual Eso es lo que más me gusta de estos servicios Veo videos en YouTube Y como tengo iOS 12 en mi iPhone Lo que hago es configurar el Screen Time con YouTube ¿Por qué? Pues porque con YouTube yo pierdo a veces mucho tiempo Y pues eso realmente no me gusta Pero bueno, lo que yo hago en YouTube es como buscar Videos relacionados con tecnología o cosas que me gusten Que puedan inspirarme, por decirlo así, a hacer nuevos videos En cuanto a Numbers, no lo utilizo mucho, ¿qué digamos? ¿Por qué? Pues porque principalmente yo no lo necesito Porque si acaso se me van dando alguna tarea que esté relacionada con esto Tal vez sí que lo utilizo Pero realmente yo no le doy un uso diario, ¿no? En cuanto a Keynote, sí que lo utilizo más a menudo Pero lo mismo, más que nada como para tareas de la escuela y ese tipo de cosas Que me dicen, haga una presentación O sea, es que lo que pasa es que me dicen como Haga una presentación en PowerPoint, por ejemplo Y ya voy directamente a la con Keynote Y después le doy guardar en archivo pptx Creo que eso será más el formato de PowerPoint Y pues eso es lo que hago Porque la verdad es que yo prefiero Keynote Me encanta Keynote Y esa sensación de ponerle como los temas estos que a veces Apple utiliza en sus Keynote Eso me encanta Entonces lo utilizo principalmente para eso En cuanto a Apple Music, podría hacer un video exclusivamente hablando de Apple Music En fin, Apple Music lo utilizo básicamente todos los días ¿Por qué? He probado ya Deezer, he probado Spotify, he probado Apple Music Y al final he decidido quedarme con Apple Music ¿Por qué? Pues bueno, primero que nada me encanta Beats One La radio que tiene Shelew y este tipo de cosas También me gustan las playlists que tiene ¿Por qué? Pues porque siento como que Apple Music utiliza la inteligencia artificial como para buscar playlists que me gusten a mí Entonces eso me encanta realmente Porque por ejemplo cuando probé Spotify Me ponía playlists que decía por ejemplo Bueno, no me acuerdo de los nombres sinceramente Eso fue hace ya bastantes meses Pero bueno Me acuerdo que me ponía playlists con música de reggaetón y esto Y pues yo a mí la verdad es que nunca me ha gustado el reggaetón y este tipo de cosas Este género la verdad es que no es lo mío Pero bueno Sí, o sea como que me recomendaba cosas que yo decía Pero esto no me gusta en lo más mínimo porque me lo recomienda En Apple Music no me pasa eso Me recomienda pura música que me termine gustando Incluso son artistas que yo ni siquiera conocía Pero le doy play al álbum y me termina encantando Pero bueno Retomando aquí el tema ¿Cómo lo utilizo en el día a día? Pues bueno Apple Music lo utilizo primero que nada por la mañana Como les comenté al principio Y también a veces cuando estoy haciendo trabajos para el colegio o este tipo de cosas Utilizo playlists de concentración y esto A veces estoy con una playlist y escucho una canción que me gusta mucho Y me parece que quedaría bien con algún video Por ejemplo Hace unos meses escuché un álbum de Joaquín Karud Y la verdad es que me encantó esa simplicidad de su música Entonces me parecía que era muy fácil de combinar con los videos Entonces como los cambios de escena y este tipo de cosas Si se dan cuenta De hecho yo he utilizado muchas canciones de Joaquín Karud Y también de un grupo que si no estoy mal se llama Mule Mule Bueno Sí Bueno aquí les dejo el nombre También me gusta este tipo de música Porque también es fácil de combinar con los videos O sea ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo lo que va con Take On The Road Esa es una canción de Mule Que se llama Same old Sh** Y pues CLC O sea Siento que queda mejor El hecho de que pueda combinar la música Con los cambios de escena O algo que pasa en el video Por ejemplo Imagínense que Take On The Road tuviera Algo así No queda bien ¿Verdad? Para nada de hecho Pero pues con la música que yo pongo pues Siento que queda un poquito mejor O sea Se entiende un poco más el tema Que estoy tratando Y este tipo de cosas Yo no voy a poner una canción de metal En un video súper tranquilo En el que me estoy tomando un café ¿Saben? A esto me refiero Y pues sí Apple Music lo utilizo En muchos momentos de mi día a día Pues bueno iCloud Drive Lo utilizo para tener un backup De algún proyecto que estoy haciendo Porque sí, listo Lo paso a una USB O a mi disco duro portátil Bien Pero y si algo le pasa Sea a esa USB O a ese disco duro portátil A eso me refiero Entonces lo tengo en iCloud Drive Por si acaso En general Para esto es que utilizo Los servicios de Apple Creo que no hay más servicios de Apple Que yo utilice Ok Google Apaga las luces Ok Google Buenas noches ¿A qué hora quieres que establezca la alarma? 10 AM De acuerdo La alarma está programada para mañana a las 10 de la mañana Buenas noches Sonja de la alarma está programada para mañana a las 11 de la mañana ¿Te lo anterior? Vamos aunci R숙